Un avión en alto vuelo se encontró con un saburo que volaba con apuro en su misma dirección. El aeroplano despreciándolo en entero, a su carnal compañero le dijo que se apartara, que cerca de él no volara, que le daba mala huella. No se te ocurra otra vez, volar por donde yo puedo, porque soportar la fuerza es un penetrante. El protetor que los apentines, penetra por mi recita, que en el interior de encima podí todos los tripulantes que siguen cuanto más antes, mi protetor de mi hija. Tú no puedes elevarte a ver tus aquellos buenos, porque tú eres en el suelo donde naciste te creaste, tú no puedes afrontarte de tu práctica rutina, de tu justicia cochina, que eres más fragmento. Tú no puedes afrontar de tu práctica rutina, que eres más fragmento. El zamburo desde ahí, al ver tanta humillación, aprovechó la ocasión para contestarle a mí. Basta de gurí despreso, el amistad no ha llegado, y en lo que me has maltratado, hablando claro y de resido. Basta de gurí despacio, el amistad no ha llegado, y en lo que me ha dado la madre naturaleza, mi vida dura 100 años, reza la ley natural, recorre el mundo global. Basta de gurí despacio, el amistad no ha llegado, y a nadie le hago daño, mi descendencia es el daño de Cristo en su fundación, y tú que eres el niño, eres un gran criminal. Basta de gurí despacio, el amistad no ha llegado, y tú que eres el niño, eres un gran criminal. No te vas a matar, a hombres, mujeres y niños, y llevándole perdido. Haciérate en mi camino, a mí ya eres de inocentes, que valen dañosamente, a poner la vida en sí. Hacer una muerte así, quemada terriblemente, tanto en el mar como en tierra, toque exista la maldad, yo recorro la humanidad. Llego solo cuando quiero, no me detienes mis manos, ni quieres interpretar Y me paso donde yo quiera, lo que a ti es imposible Pero es así la cuestión, con lógica razonable Lo que entabla en el aire, un zamuro y un año No me gusta así, aunque no es pena porque no me gusta hablar No me gusta hablar, no me gusta hablar Se prende fuego, se prende fuego